¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la reunión acaba de finalizar. Nosotros tenemos acordado con el Club Rosario Central que el club lo vamos a cerrar a partir de la hora 18 del día sábado, o sea, el día previo, y no podrá tener ningún tipo de actividad hasta, lógicamente, el momento del partido. 0,9 horas va a ser la inspección nuevamente del estadio por parte de la policía, y si todo está en condiciones, 11 horas estaríamos haciendo la apertura para que la gente pueda ingresar para poder ver el partido. Este servicio va a contar con 672 policías de servicio de policía adicional, y en las inmediaciones del estadio vamos a estar contando con otros 300 policías. ¿Qué va a pasar con el banderazo el próximo jueves? Bueno, el New Soul Boys acaba de realizar el pedido en forma formal, hoy en la reunión, en donde, lógicamente, es un evento que se lleva adelante, que es gratuito, no va a haber pedido de entrada y nada por el estilo. Calculamos una presencia de 20.000 personas, el banderazo dentro del estadio, que hace la apertura de las puertas para la tribuna norte, sur y este, y calculamos que van a ir 20.000 personas, como te decía, y nosotros vamos a estar implementando un servicio con 144 policías en ese evento. Luis, te escucha Marcos Romero. ¿Cómo le va, Romero? Buen mediodía. La pregunta tiene que ver con el resto de la ciudad, es decir, no solamente el estadio, sino el resto, porque obviamente saben que se puede juntar la gente en bares y demás para ver los partidos, un posible festejo si hay un ganador. ¿Cómo está organizado todo eso también? Bueno, hace 10 días que venimos trabajando, custodiando 50 puntos de la ciudad, que involucran a ambos clubes y otros comercios, y lógicamente, como decís vos, depende del resultado del partido, lo que podamos llegar a tener en el postpartido. Tenemos previsto 3 horas de un postpartido, fuerte, y lógicamente, si esto continúa, el servicio que tenemos implementado es hasta el día siguiente, o sea, hasta la mañana del día lunes. El tema de botellas, me dicen que se venden dentro de la cancha botellas. ¿Hay algo especial con respecto a la venta de bebidas y obviamente a lo comestible? ¿Hay algo especial que se va a tener en cuenta en este tipo de partidos? Sí, 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 no solamente en este partido, sino que ya en el partido anterior le habíamos solicitado a Rosario Central, que no venda bebidas en botellas, solamente en vasos, pero el último partido hemos tenido el inconveniente que han arrojado botellas. Entonces hoy ha sido notificado formalmente el club de la prohibición de ventas de bebidas en botellas. Solamente se va a permitir la venta de bebidas en vasos y con hielo granizado. Romero, habitualmente en los clásicos la gente, no tanto en pandemia, aunque lo hicieron, los hinchas del equipo visitante, en este caso de Newberts, van al sector donde concentra el equipo y hacen como una recorrida acompañando al micro. En este caso va a haber también algo especial para lo que puede llegar a ser una convocatoria en Bellavista, que es donde concentra Newberts, hasta llegar al gigante de Arroyito. Nosotros no tenemos conocimiento por parte del club que se esté organizando un evento de esas características. Es que no se organiza, surge directamente, no se organiza. Se auto... No se organiza, claro. Se autoconvocan y la intención de ellos es siempre ir detrás de la caravana que va encapsulado el micro con el plantel. La idea es hacer una cápsula fuerte y a estas personas que se quieran quedar detrás del micro, hacer un acompañamiento, la idea es retenerlos en algún sector, porque en estos acompañamientos vos sabés que no se respeta ningún tipo de norma vial y podemos llegar a tener cualquier tipo de accidente. Entonces, para evitar eso, la idea es retenerlo y no permitirle que sigan el acompañamiento detrás de los micros. La última, ¿a cuántos metros del gigante empiezan a aparecer los cortes? Digo, esto por los vecinos de la zona y también para los hinchas que van a tener que pasar quizás por distintos sectores hasta llegar a la puerta de ingreso. Sí, los cortes que lo estamos haciendo, algunos cortes arrancamos de 300 metros del estadio. Bien. En más, en este momento todavía estamos analizando de qué manera vamos a trabajar lo que es Avenida Avellaneda. Así que todavía no hemos terminado de definir esos cortes, recién le decía a tu compañero, que en breve lo vamos a tener y cualquier cosa después se lo podremos brindar. En total podemos decir para redondear mil efectivos por la cuenta que uno puede hacer de la cantidad que mencionaba. Sí, estaríamos entre 950 y mil efectivos lo que vamos a tener abocado al servicio. Bien, muchas gracias Romero por atendernos.